Yo sé bien que saliste a buscar, yeah Puede ser que te deje encontrar, me Tú dices que tienes todos los manuales para entender a una mujer Eso lo quiero ver, eso lo quiero ver si es verdad Sigue con sueos, no juegues con fuego Si tienes miedo vas a quedarte atrás Si tú quieres pegarte aquí, ven que haces que me guste a mí La cintura aprieta bien dura pa' atrás pa' que te puedas sentir Baby no me preguntes please, ¿dónde fue que esto no aprendí? La cintura aprieta bien dura pa' atrás como si se fuera a parecir Así, así Así, así Tus manos abren mi cintura y sube la temperatura Yo sudo, yo sudo, yo sudo, empuja Sigue con sueos, no juegues con fuego Si tienes miedo vas a quedarte atrás Si tú quieres pegarte aquí, ven que haces que me guste a mí La cintura aprieta bien dura pa' atrás pa' que te puedas sentir Baby no me preguntes please, ¿dónde fue que esto no aprendí? La cintura aprieta bien dura pa' atrás como si se fuera a partir Así, así Así, así Tú dices que tienes todos los manuales para entender a una mujer Solo quiero ver, solo quiero ver Si es verdad, sigue con sueos, no juegues con fuego Si tienes miedo vas a quedarte atrás Si tú quieres pegarte aquí, ven que haces que me guste a mí La cintura aprieta bien dura pa' atrás pa' que te puedas sentir Baby no me preguntes please, ¿dónde fue que esto no aprendí? La cintura aprieta bien dura pa' atrás como si se fuera a partir Así, así 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 í